Música 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 Y si, si, si Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sopo en la boca, le voy a ser rabiajo Sopo en la boca, le voy a ser rabiajo En vivo, coguete a mangas, na bañene En vivo, coguete a mangas, na bañene Sopo en la boca, le voy a ser rabiajo Sopo en la boca, le voy a ser rabiajo En vivo, coguete a mangas, na bañene En vivo, coguete a mangas, na bañene Aniante, coguete a mangas, na bañene Los niños los gachos y el cundiseito Los niños los gachos y el cundiseito Baco le vieja la matucamangue Baco le vieja la matucamangue Los niños los gachos y el cundiseito Baco le vieja la matucamangue Baco le vieja la matucamangue El niño los gachos y el cundiseito Baco le vieja la matucamangue Baco le vieja la matucamangue Baco le vieja la matucamangue No como hace a vañena mañe, no como hace a vañena mañeco Un pueblo de tuca va a tochos le galeado, un pueblo de tuca va a tochos le galeado Miñora vienta y a Ponsetínca, miñora vienta y a Ponsetínca Música 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 Música